Bueno, primero una cuestión muy puntual en relación a la redacción de la carta, absolutamente puntualísima, que es en relación a la mención que se hace a la designación de los jueces de la Corte. Me parece que está mencionada la metodología de la designación. En realidad el problema no es la metodología fallida, que luego se ha colocado, sino el hecho mismo de quiénes son estos dos personajes que van a formar parte del cierre de la posibilidad de una justicia justa en nuestro país. Me parece que habría que mencionar, no quedarse con la cuestión de cómo han intentado nombrarlo allá por el mes de diciembre o de enero, sino quiénes son efectivamente estos personajes y qué significa para la posibilidad de que exista justicia en la Argentina. Entonces eso es una acotación. La otra cosa, voy a ser muy breve, porque quiero abrir una cuestión. La verdad que yo no, lo comentaba informalmente con Horacio hace un rato, a mí no me gusta la carta, lo debo decirlo así. A mí no me gusta la carta, no me gusta la carta. Estoy de acuerdo en general con la carta, y esto parece una contradicción y lo es. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con todo lo que dice, y sin embargo me parece que yo no suscribiría a esta carta porque me parece que lo más importante, lo que discutimos en las mesas con nuestros compañeros, con nuestras parejas, con nuestros compañeros y en los espacios de militancia en los que cada uno estamos, son cosas que en la carta me parece que no están. Lido mencionó una que es central, que es la cuestión de la conducción, la cuestión de la dispersión, la fragmentación permanente, los pasajes de factura, y ahí me permito disentir con Horacio en relación a la cuestión de la autocrítica. El modo en que la palabra autocrítica ha sido bastardeada en las tradiciones de izquierda, que significa, como bien lo dijo Horacio, en decir algo así como hasta aquí estamos equivocados, entonces nos sacamos de encima, además nos sacamos de encima el equivocado y seguimos lo que tenemos razón. Digo, ese bastardeo de la idea de autocrítica me parece que no debe privarnos del desafío de hacer una autocrítica en el sentido legítimo, que significa tratar de entender las condiciones que nos llevaron a donde nos llevaron. En este caso nos llevaron a una derrota y nos llevaron a esta situación de dispersión, de fragmentación, de ausencia de conducción. Podría inclusive pensar como interrogante hasta dónde hubo conducción, o hubo manejo de gobierno, hubo que eso sí lo hubo, sin ninguna duda, pero me da la impresión de que si llegamos a las elecciones como llegamos, generando las condiciones de la derrota, fue porque efectivamente conducción faltaba desde antes. Si no, episodios como los de Randazzo serían absolutamente inexplicables. Y lo hago como pregunta, lo hago con dolor, lo hago con angustia, porque la idea, digamos, y ahí hay una digresión en relación a algo que dijo, algo que dijo Gracia hace un rato en relación a esta cuestión de si intelectual, de si la función intelectual o la función de la práctica política, a mí me parece, en algún momento en una asamblea, hace un par de años, yo recordaba, tratando de interrogarme, como me lo sigo interrogando, cuál es el sentido que tiene estar para mí acá, y cuál es el sentido que entiendo, desde mi punto de vista, tiene este colectivo, que es un colectivo que se define como intelectual, como colectivo intelectual. Palabra que a mí también me incomoda, pero no importa, digamos. Una vez que uno acepta esa denominación, digo, yo intentaba, recordaba en alguna de estas asambleas, una expresión de Mario Weifel, en la ocasión del fallecimiento de Oscar Landry, que se preguntaba qué era ser un intelectual, y la respuesta que daba Weifel era, un intelectual no es aquel que piensa, porque pensar piensa todo el mundo, tampoco es aquel que piensa bien, porque eso no hay garantía, un intelectual, decía Weifel en ese artículo, es aquel que ayuda a pensar a los demás. Entonces me da la impresión, y aquí quiero terminar con la cuestión de los silencios, que yo hubiera seguido el silencio un rato más, porque me parece que el silencio importante no es lo que nosotros decimos. A ver, romper el silencio, me preocupa otro silencio, quiero decir, no que no hayamos escrito una carta desde hacía varios meses, a mí ese silencio la verdad que no me preocupa. Me preocupa el silencio de estas discusiones que no nos estamos dando, tampoco se dieron descarnadamente en nuestras asambleas. Y entiendo la prudencia de cosas que no se pueden publicar, y esto está claro, ninguno de nosotros come vidrio y queremos incidir políticamente. Pero yo discuto con mis amigos, con mis compañeros, con mi pareja, en los territorios de milito, discuto cosas que acá no discuto, que acá no las escucho discutir. Entonces ese silencio es el que a mí realmente me preocupa, y no me hubiese preocupado silenciar nuestra posición pública un tiempo más, hasta tanto nos ayudemos entre todos nosotros a entender un poco más lo que está pasando, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y ese es el testimonio que sería importante dar. Me parece que yo quiero decir, va a salir esta carta, está todo bien, sigamos participando. Me gustó esta asamblea, yo venía bastante desesperanzado, me gustó la asamblea, me gustó lo que se discutió, me gustó como siempre la apertura que nos plantea Horacio cada vez que abre la boca y nos abre la cabeza en direcciones que por ahí ninguno de nosotros tenía, yo por lo menos no tenía prevista. Me gusta haber venido, estoy contento de haber venido. Sin embargo, digo, hubiera preferido que silenciemos nuestra voz pública un poco más y no sigamos silenciando estos debates que cada uno de nosotros lo da en otros espacios y no lo estamos dando acá. Por lo tanto digo, la palabra testimonio, y reivindico que salga, muy bien, para lo importante de cuando Rodolfo Boll dice el testimonio, dice porque le pone palabras a lo que era en aquel momento un ominoso silencio. Eso es dar testimonio. Si nosotros decimos lo que ya se viene, las cosas que decimos en la parte, por eso no me gusta, son las cosas que dice todo el mundo, las escuchamos en los programas más o menos del palo, las escuchamos, no hay casi nada, digo por ahí, no quiero ser en estos cordiosos ofensivos, yo no lo hubiera hecho mejor, lo digo como compañero, yo seguramente no hubiera hecho nada mejor que lo que hicieron los compañeros que se pusieron a trabajar sobre esta carta, quienes quiero, muchos de ellos y los respeto, fenómeno, digamos, estamos en el mismo barco. Sin embargo, me parece a mí la carta no me abre, no amplía mi mirada, no me ayuda a entender más que lo que entendía antes de leerlo, y por eso digo, yo hubiera demorado, hubiera demorado ese silencio y hubiera abierto la discusión a las cosas que, y termino con esto, me parece que no estamos discutiendo, y ese es el testimonio que nos hará necesario, poder decir aquello que no está dicho, poder poner a discutir, poder poner en discusión las cosas que no tenemos resueltas, y por eso la hegemonía de la derecha es la hegemonía que hay en estos momentos. Termino con esto, me parece que las condiciones, digamos, así como nosotros estamos padeciendo palo y palo, quiero creer que arritmias y esguinces dan cuenta que estos tipos también están bastante expresados porque el quilombo en el cual están metidos no les está saliendo bien, y eso brinda las condiciones para que marcha federal y cartas abiertas y pensamientos empiecen a converger en alguna alternativa y en alguna construcción que todavía nos estamos debiendo. Bueno, gracias.